Tenemos que irnos a otro punto. Ahora sí, vamos con nuestro compañero Aarón Rodríguez. Él se encuentra con los vecinos de Cerro El Fino, porque hay un problema ahí con una tubería que ha afectado, por supuesto, el suministro de agua. Así que vamos contigo hasta el Agustino. Aarón, cuéntanos, ¿qué fue lo que pasó? Así es, buenos días. Me encuentro con los preocupados vecinos del sector 43, acá, el pasaje 43 en el sector 17, por esta tubería expuesta que ha sido cambiada hace dos semanas, que está siendo cambiada por una empresa mediante el Ministerio de Vivienda. Los vecinos indican que la empresa Antares, encargada de la construcción o el cambio de esa tubería, se ha encargado de dejarla, no la ha terminado, y esto ha provocado que desde hace dos semanas se esté rompiendo por lo menos tres veces. En imágenes que han registrado los vecinos, se puede apreciar la cantidad de agua que baja por esta parte del cerro. Ellos han roto parte de la escalera para poder colocar esto y ahí son unas en las que no han sido tapadas. Por ejemplo, acá podemos ver la tubería completamente expuesta. Ellos indican que ya ha pasado entre esas oportunidades que se rompe por algunas partes y comienza a bajar el agua e ingresar a las viviendas. A estas horas de lunes, los vecinos evidentemente se han pasado todo el fin de semana limpiando, trapeando sus casas, pero el daño estructural que está ocasionando esto está dejando graves secuelas. Por ejemplo, las casas están que se rajan, los cimientos de las viviendas están que ceden, los vecinos cuentan que sienten la vibración de las casas y en la parte de abajo queda todo húmedo. Aquí, todas estas rajaduras han ocurrido a raíz, me cuentan, de que han caído el agua por estas viviendas. Ahora, esta es la casa del señor José Luis, que nos cuenta que el agua ingresa por ese segundo piso, ellos no tienen, o sea, digamos, sí, se mojan sus cosas, se ven afectados, pero en el primer piso ha ocurrido una desgracia. Una señora que se encuentra, que tiene su taller, por ejemplo, de casacas, ha sido afectada, entre otras personas. Vamos a ver lo que ha ocurrido. Nosotros podríamos subir porque, señora, buenos días, ¿desde dónde cae el agua? Mira, esta es una matriz de acá, este pasaje, y desde el día domingo 11, que empezó arriba, está la señora, más arriba empezó el primer punto, que se reventó el día domingo 11. El día sábado 17 se reventó en otra unión. Domingo, el día de ayer, otra unión. Todo está en la unión, ¿por qué? Porque hay mucha vibración acá, y a muy aparte es una negligencia por parte de la empresa Antares, ¿dónde está su criterio de dejar una tubería expuesta? ¿Por qué no la aseguró en las uniones? Yo me iba a ser un huaico, no estamos en Chosica, ha derramado barro, tierra. De estos señores, miren lo que ha pasado. Una casa que ya va a quedar inhabilitada. Parece un huaico, porque eso pasa a través de la tierra que está debajo de la vivienda. Ahora, después de esto, miren acá a la vecina, ¿verdad? Me da pena, porque ha sido su único. Vamos a empezar a una de las viviendas del primer piso de este lugar. La vecina, buenos días, señora. ¿Su nombre? Manifacio Pérez Quispe. ...picio de cosecasacas aquí. Sus máquinas se han visto afectadas. Todo fue inundado y además se ha malhorado. Señora, usted me cuenta que ya había reparado, porque esto el sábado se inundó, se malhoró esta máquina que cuesta 9 mil soles. ¿La reparó? ¿Qué pico? Sí, el sábado luego se vuelve a mojar, ya no tiene arreglo, nada. Ya todos los motores están quemados, no sirven. Todos los mercados están mojados, todo. O sea, la arregló y se volvió a salir el agua. Ya subimos con mis hijos, tengo que pagar alquiler una semana, está paralizado, señor. Señora, ¿cuánto le costó reparar, por ejemplo, su máquina que está acá? 3 mil 500, sus dos máquinas me ha costado. Y al día siguiente se vuelve a malhorar. ¿Qué fue lo que le dijo el técnico para que sepa? Me dijo, lo arreglo, pero no me ven en casa a denunciar a mí, porque ese no es mi problema, me dijo. Ok. Y usted ha quedado con toda la mercadería que tiene que entregar, que no puede terminarla, ha gastado su dinero, no puede entregar el trabajo, tiene que pagar el préstamo que se le dio. Sí, porque la dueña de la casa no está... Bien, Aarón, vamos a tratar de mejorar la comunicación. Sí. El día de ayer también va a pasar un accidente. Sí. Aarón. Sí. ¿Y ha ido Cedapal a tomar nota de los daños? Cedapal viene para arreglar cuando ocurre, me dice el... Cedapal viene, justamente ayer vino, él ha hecho la unión, la ha reforzado con uniones, ¿no? Pero justamente Cedapal dice, esto va a seguir pasando porque está dispuesto, debieron en las uniones ponerle unión. Antes que salgamos, mire, antes que salgamos, yo quiero decirle, mire, tome esa caja. El día sábado iba a haber un accidente porque el... Bien, hay un tema ahí que tiene que ver con cómo está instalada misma la tubería. Y sí, va a seguir sucediendo hasta que no se le dé una solución definitiva y no solo parches. Acá se tiene que tomar nota también de los daños, de las afectaciones, cuántas cosas, ¿no? En este caso, las máquinas de coser de la señora se han terminado perdiendo, su fuente de trabajo. Esperemos que Cedapal les pueda dar una solución. Aarón, muchas gracias por la información. Son las 8 con 1 minuto. Vamos a continuar con más. Así es, Juan.